Además viene con buenas noticias, porque el doctor es un grosso en lo que tiene que ver con las endoscopías y nos va a estar comentando un poquito sobre avances en cuanto a endoscopía biliar, que tiene que ver con el hígado. Bueno, sí, primero les agradezco la invitación. Un placer. La idea es tratar de comentarles una tecnología que estamos desarrollando ya hace unos años en el Hospital Italiano de Mendoza, en el Centro de Endoscopía. Y tiene que ver con el abordaje a distintas enfermedades del hígado y de la vía biliar, como vos decís, por orificios naturales, es decir, por la boca. Literalmente nos metemos dentro del hígado, pero a través de la boca. ¿Y que anteriormente cómo hacían? Y había que hacerlo por la paroscopía, que es una cirugía que tal vez sigue siendo mínimamente invasiva, pero uno tiene que atravesar la pared del abdomen o haciendo una apertura del abdomen, digamos, la cirugía tradicional. Lo que hacemos ahora es utilizar un sistema que se llama Spyglass, que es un sistema endoscópico que permite meterse dentro a través de la boca, por el esófago, el estómago, hasta el duodeno. ¿Es esto que estamos viendo ahora? Y ahí ustedes están viendo algunas imágenes de un procedimiento que hemos hecho. Eso es el hígado visto directamente por dentro, donde hemos accedido directamente a través de la boca, sin tener que operar, sin tener que abrir el paciente o como lo conocen. Qué cosa impresionante que al paciente se lo anestesia y él está consciente o cómo es la situación del paciente. Totalmente dormido. Fíjense, ese es el dispositivo que utilizamos a través del endoscopio. Es un endoscopio más chiquitito que se mete por la boca, por el otro endoscopio, y uno puede diagnosticar, en este caso era una paciente que tenía un diagnóstico determinado y nosotros pudimos revertir ese diagnóstico, que era por una enfermedad maligna. Entonces, eso es interesante porque esta metodología permite aclarar diagnósticos sin tener que abrirlo al paciente o invadirlo. ¿Es una tecnología que en Mendoza antes no estaba? No, 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 esto es absolutamente nuevo. Somos el único centro en la provincia que cuenta con ese entrenamiento para poder realizarlo y uno de los pocos del país. ¿Es para darle el diagnóstico al paciente? O sea, una vez que ustedes hacen este tratamiento, le dan el diagnóstico y después lo que tenga que hacer. Muy buena la pregunta, porque no solo podemos hacer diagnóstico, sino también operarlo al paciente a través de esta metodología. Van viendo con la camarita, no sé, uno no se lo puede imaginar. Sí, 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 tal cual. Uno puede, por ejemplo, sacar, por ejemplo, en ese lugar donde es el hígado, uno puede sacar, romper piedras muy grandes, donde antes había que abrirlo al paciente y hacer una cirugía convencional. Lo podemos hacer por este método de fragmentar la piedra en piedras más chiquititas y poder sacarlo. Qué loco, porque uno no se imagina el trabajo que hacen ustedes. Es importante destacar que lo charlábamos un poquito antes de entrar al aire, que uno capaz que siempre pensaba, bueno, tengo que hacerme un estudio súper complejo y viajo a Buenos Aires, me voy a otro lugar porque Mendoza no estaba a esta posibilidad. Exacto. Bueno, ahora contamos con esta posibilidad de poder resolver este tipo de casos y otra alternativa interesante es poder colaborar con otros hospitales. ¿Qué lo dijo? ¿Con el NOTI fue un caso? En este caso con el hospital NOTI, el hospital pediátrico. Hace varios años que trabajamos en equipo con el servicio de cirugía del hospital NOTI y hemos realizado varios procedimientos endoscópicos y últimamente un procedimiento endoscópico que permitió hacer otra tecnología que es la ecoendoscopía. También somos uno de los pocos hospitales en el país que cuenta con esa tecnología y poder colaborar con un paciente pediátrico y poder ayudar al diagnóstico y al tratamiento posterior. Para los padres, digo, también lo comentábamos al principio, por ahí tienen que ser intervenciones re fuertes, son tan chiquitos y que esta alternativa está buenísima. ¿Por qué solamente acá en la provincia? Porque tienen los aparatos tan capacitados ustedes acá, ¿por qué no están en otro lugar del país? No, son pocos los lugares en el país donde se desarrolla esto, para lo cual uno tiene que tener un entrenamiento especializado y demás. Imagino que también el costo de todos estos aparatos es importante. Es importante, pero bueno, la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con esta tecnología. Sabemos los avatares por los cuales pasa nuestro país ahora, pero bueno, la idea es tratar de que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y hace ya cuánto tiempo que están trabajando con este sistema? Con este sistema... Es algo reciente, ¿no? Sí, desde el 2018, la primera vez en el país que se aplicó esta metodología, la aplicamos nosotros en Santa Fe, hace ya varios años que trabajamos en un hospital público de Santa Fe y hacemos cirugía, nos juntamos muchos cirujanos y endoscopistas del país con toda la tecnología disponible y es algo bastante filantrópico porque trabajamos durante un día entero operando pacientes que de otra forma no tendrían un acceso a esa tecnología. Los médicos nunca dejan de formarse, ¿no? Siempre estudiando nuevas tecnologías, nuevos avances. Eso quería felicitarlo, más allá saliendo del tema que estamos hablando, felicitarlo a todos ustedes por la labor que hicieron en la pandemia, que fue un área que fue tan afectada y que han estado tan al pie de todo lo que pasó si no hubiera sido por ustedes los médicos. Así que bueno, acá felicitarlos a todos. ¿Y cómo lo vivieron ustedes en el hospital? ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, está un poco más... A ver, no es mi especialidad, pero lo que uno ve y lo que uno palpa habitualmente, creo que la población de Mendoza es bastante obediente en ese caso, salvo algunas excepciones por ahí, pero creo que en definitiva lo que está llevando a cabo el ministerio, las normativas y demás, dan un resultado que se puede ver tal vez en el número de contagios, el tema de la vacunación es muy importante, pero creo que es muy importante la tarea que se está realizando. Doctor, yo la quería consultar, perdón, volviendo al tema de las cirugías, obviamente depende cada caso, pero al ser una cirugía que no es tan invasiva, más o menos, ¿cuánto es el proceso después de la persona para reponerse? ¿Puede tener algunos síntomas leves, por ejemplo, que se llaman de vomitar, reflujo, en este tipo de intervenciones tan... Sí, es muy buena la pregunta, porque estos pacientes tienen una estancia hospitalaria muy corta. Eso está buenísimo. Entonces, la recuperación, esto tiene que ver con el nivel... Es muy importante cuando uno, digamos, opera a un paciente, la vía. O sea, cuando uno agrede al paciente, genera en el cuerpo distintos tipos de sustancias que hacen que el paciente tarde en recuperarse. Al entrar nosotros por lo que se denomina los orificios naturales, es decir, sin hacer ningún tipo de incisión, eso tiene una ventaja muy importante porque prácticamente no lo agrede al paciente, entonces la recuperación es muy rápida. Perfecto. Bueno, Jorge, la verdad que agradecerte por este ratito que te tomaste para charlar aquí con nosotros. Felicitaciones, nos encanta destacar los excelentes profesionales que tenemos acá en la provincia. Un aplauso. Un aplauso. Muchísimas gracias, Jorge. Y vamos ahora a ir al...